a la clase de los juveniles. Estamos empezando un nuevo año y vamos a estudiar un tema muy importante para nosotros, que es la lección número uno que nos habla acerca del mensaje viviente. Como todos ustedes saben, empezamos el año 2021 aún con el COVID y nosotros queremos que ustedes en el lugar donde estén puedan descubrir lo que Dios ha hecho con nosotros durante la pandemia, cómo nos ha protegido, cómo nos ha cuidado, cómo nos ha bendecido, cómo nos ha ayudado a superar la enfermedad, si hemos tenido el COVID. También aférrense a Jesús en esta época en cuanto a las cosas que estamos viviendo. Sabemos que estamos en los últimos días de esta tierra y las cosas van a ir de mal en peor. Así que necesitamos mucha oración, mucho estudio de la Biblia, mucho estudio del espíritu de profecía, tomar buenas decisiones, darse un tiempo para orar y para comunicarle a otros que Jesús viene pronto. Vamos a preguntar a ustedes cuál es el método favorito para transmitir un mensaje. Antiguamente, cuando alguien quería dar un mensaje, lo hacía en forma de ral. En el Perú, si tú estudias el Imperio de los Incas, ellos tenían unos chasis, que eran unos comunicadores que aprendían el mensaje y lo transmitían oralmente, corriendo por todo el Imperio. Estos eran los chasis, eran personas que tenían un buen físico, podían correr por diferentes partes del mundo, del mundo incaico, por todo el Imperio, y ellos transmitían los mensajes. Antiguamente también se usaba el correo y alguien mandaba un mensaje, la persona recibía ese mensaje, pagaba a la persona que le había traído el mensaje, y era una forma de transmitir. Actualmente usamos el teléfono como un medio de transporte, el correo electrónico, que es algo nuevo que pasó hace 30 años, apareció, el chat, los mensajes de textos, los escritos a mano, en forma personal, y a través de otra persona. Ahora, ¿cuál es el método favorito que tú tienes para realmente comunicarte con otras personas y comunicarles también el mensaje de Jesús? Hay personas que han podido conocer de Jesús a través de una experiencia personal, alguien les ha hablado a través de libros, a través del correo, y en los últimos, y durante esta pandemia, la iglesia utilizó el Facebook y otros y otros medios para comunicar a otras personas acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Acerca del mensaje de Jesús y de su pronta venida. Así que hoy día nosotros tenemos cualquier medio, tenemos muchos medios de cómo podemos transmitirles un mensaje. Ahora, ¿cómo Dios se comunicaba con el hombre antes de enviar a Jesús? Porque como tú estás escuchando una música de Navidad, tienes que entender que Dios se comunicó enviando a Jesús a este mundo. Pero Dios se había comunicado con nosotros de otra forma. Dios lo hace a través de los diez mandamientos, se muestra cómo es el carácter de Dios. Dios se comunica con nosotros a través del del sábado que nos dio un día para podernos comunicar con él. También Dios se comunica con nosotros a través de la Biblia y a través de los escritos de Elena de Juan. Pero la Biblia es el libro principal que tenemos nosotros adentro y que tú tienes que leer. Es un libro tan antiguo, un libro tan que ha sido tantas veces quemado, tantas personas murieron por tener una Biblia o por publicar la Biblia, pero la Biblia es el es una de los fundamentos, una de las formas como Dios nos habla hoy. Y si tú eres un hijo de Dios y tú quieres crecer y desarrollarte como un cristiano, tú necesitas leer la Biblia. Tienes que entender que la Biblia es importante para todos nosotros. La semana pasada, el mundo cristiano celebraba el nacimiento de Jesús, que es la Navidad. Aunque sabemos que Jesús no nació el 24 de diciembre ni en el mes de diciembre, el mundo se o el mundo cristiano se une para celebrar el nacimiento de Jesús. Pero tenemos que entender que Jesús cuando viene a esta tierra se convierte en una persona que es que comunica cómo es Dios, cuál es su plan de salvación y cómo es su amor. ¿No es cierto? El nacimiento de Jesús es el momento más esperado en todo el universo. Cuando Adán y Eva pecaron, el universo entero se preguntaba qué iba a ser de Adán y Eva, cómo Dios iba a poder recuperar el mundo que había creado, que ahora le pertenecía a Satanás porque lo había usurpado al quitarle a Adán y Eva. Así que el nacimiento de Jesús se convirtió en el momento más impactante en todo el universo. Los seres creados que están en otros planetas, los mismos ángeles y las personas que estaban aquí en la tierra estaban en esa expectativa. Aunque fueron más los que estaban en otros planetas y los ángeles, que ellos estaban realmente preparados, se estaban preparando para realmente ver cómo Jesús venía a esta tierra. Así que Jesús fue colocado en el vientre de María a través del Espíritu Santo y entonces ahí Jesús crece y Jesús nace como un bebé. Y como ustedes ven, Jesús nace en un pesebre. Y me pregunto yo, siempre me he preguntado, ¿cómo verían esa cueva, esa cueva donde nació Jesús? ¿Qué pensarían los seres creados? Que el Hijo de Dios que ofrece una ciudad de oro, que ofrece una vida eterna, podría haber nacido en un lugar tan pobre, tan feo. Hoy día se decora ese lugar con luces, con cosas brillantes, con figuras brillantes y muchas cosas. Pero en ese lugar era un lugar feo para que naciera el Hijo de Dios, pero allí nace. Así que todo el universo entero estaba mirando. Yo siempre me he preguntado qué es lo que realmente pasaría, qué es lo que ellos pensarían, los ángeles o los seres de otros planetas, a unos pastores que pensarían encontrar a un niño envuelto en un presente. Ahora Jesús venía como un bebé inofensivo, un bebé para que los niños, los adolescentes, los jóvenes, como tú, los adultos, pudieran tener un ejemplo. Así que él venía como un bebé inofensivo para podernos librar del pecado y del universo entero, todo el universo entero lo sabía. Ahora Jesús había nacido como un bebé inofensivo. La venía de Jesús también venía a ser el mensaje de esperanza de Dios para el hombre y para el universo entero. Eso era el mensaje de esperanza, porque era el único, era la única forma de cómo el hombre podía volver otra vez a su estado original. Ahora que realmente el hombre había, el hombre había pecado, se quedó sin esa esperanza. Así que Jesús tenía que venir a vivir una vida correcta, mostrando a Dios, a su padre, el carácter de Dios. Porque si tú observas, en todo el mundo, Satanás había logrado que el mundo se olvidara de Dios. Los aztecas, los mayas, los incas, los diegos, los fenicios, los romanos, los egipcios habían olvidado del verdadero Dios, el único pueblo que adoraba a Dios y que conocía cómo era Dios en el pueblo juzgado. Así que la venía de Jesús fue la mayor esperanza para todo el mundo. El era de Juan, mi escritora favorita, dice que al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelarse a Dios, tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho a un libre, porque él iba a hablar como Dios habla. Pero no sólo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esa revelación. Nuestro pequeño mundo es un libro de textos para todo el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su eficiencia y su canción. O sea, qué maravilloso es saber que cuando Jesús viene a esta tierra muestra cómo era Dios. Jesús iba a hablar como Dios, iba a mostrar cómo era Dios. Aparte de todo eso, este planeta, cuando Jesús nace, se convierte en un libro de texto porque los seres de otros planetas y los ángeles mismos iban a entender el plan de salvación, la misericordia de Dios. Y esto se va a estudiar por todo el universo. Por todos los ciclos de la tierra se va a estudiar cómo fue el amor de Dios al enviar a su hijo a morir por nosotros en la cruz. Y será nuestra ciencia y nuestra canción. ¿Cómo es el carácter de Dios? ¿Alguna vez a Dios se lo pinta como un Dios cruel que manda plagas? ¿Un Dios furioso que manda matar niños y adolescentes en la época de los o de las conquistas de Canaán? ¿Cómo es Dios? Pero Juan dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Lo que pasa es que las personas no entienden que Dios ama a las personas, pero odia el pecado. Así que muchas veces tuvo que mandar matar a niños y a jóvenes porque ellos no querían cambiar sus pensamientos. Querían practicar pasiones bajas. Querían actuar con violencia. Hacían ídolos. Y Dios en su amor tenía que destruirlos porque realmente esas personas no iban a poder tener una vida buena, una vida sana. Así que hay que ver algunos puntos importantes en cuanto a Jesús. En primer lugar hay que enfatizar que Jesús es divino. Él posee todos los atributos de Dios. Es parte de la deidad. Jesús fue hecho carne. O sea, quiere decir que él era Dios porque él nació, era hijo de Dios y a la vez era humano porque su madre fue humana. Por lo tanto, él fue hecho carne y posee todos los atributos de los seres humanos. Jesús creció. Jesús podía, se desarrolló como una persona, trabajó. Él sabía lo que era la pobreza, supo lo que es el hambre, lo que es la fe. Jesús supo lo que era la injusticia. O sea, nada le fue le fue dado en una forma fácil. Pero él tenía dos características. Era divino porque él comprendió su misión, ¿no es cierto? Que al ser hijo de Dios. Y segundo, él era un ser humano porque era su madre y al ser humano. Estos son puntos que establece Juan que tú tienes que considerar porque los testigos de Jehová piensan de que Jesús fue creado para salvar al hombre. Pero no. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son eternos y por lo tanto, tiene, no hay quien tiene, es más poderoso. Los tres piensan iguales, los tres son unidos en pensamiento. También dice Juan que en el principio le era el verbo. Jesús siempre ha existido, porque como te digo, Jesús es eterno. Y estuvo presente desde el comienzo de la creación, porque dice hagamos al hombre. La palabra verbo del griego logos para el judío significa sabiduría, para el griego significa razón. El mundo, el principio organizador que da la estructura al mundo. La Jesús era el era la sabiduría en sí, era la razón, era una persona, no un concepto o un principio gobernador. Entonces hay que tener eso en consideración, que Jesús es el verbo, porque es la parte, es parte principal en la eternidad y en el plan de salvación. Recuerda que Jesús, cuando Satanás se revela contra Dios y ellos tenían un plan de redención, que si el hombre pecaba, Dios iba a mandar a su hijo Jesús a morir por nosotros. Él mismo se volvió. Ahora, el verbo era con Dios, quiere decir que Jesús era eterno, no es el mismo personaje como el Padre, sino que es un individuo que goza de la comunión con Dios. Quiere decir que el triángulo era, el triángulo era realmente Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Así que él estaba más cerca, nadie está más cerca a Dios que el mismo hijo. Esto hubiera sido una nueva revelación al pueblo judío, conocía al Espíritu de Dios, pero no sabía que existía alguien más. Así que esto era bien importante porque Jesús aparece en el Antiguo Testamento cuando recibe la visita de Abraham, recibe la visita de estos personajes, entre los cuales se dice que fue Jesús. Los judíos saben que existía Dios Padre y el Espíritu Santo, pero no sabían que había un hijo que era Jesús, que realmente Jesús era Emanuel, el Salvador, que iba a ser enviado para morir por nosotros. El verbo era Dios, quiere decir, esta frase afirma que la esencia de la naturaleza de Jesús es a la igualdad del Padre. Jesús no es la primera creación de Dios, su naturaleza es eterna, sin comienzo ni fin. El verbo es autosuficiente, tiene el mismo poder que Dios y los tres gobiernan el universo. Juan presenta a Jesús de una manera distinta, no es solamente un buen maestro, sino es el tercer miembro de la Trinidad. También es el miembro de la Trinidad. El verbo fue hecho carne, como te digo, fue hecho humano. Al contrario de los pensamientos griegos, los dioses se alejan de los seres humanos. Pero Jesús, el Jesús al que nosotros queremos, se acercó al ser humano. Jesús siempre había estado con su pueblo, pero nunca había tomado la forma de un ser humano. Jesús vino a esta tierra para pasar hambre, pobreza, tristeza, para ver las injusticias, para ser discriminado. Jesús vio guerras, vio batallas, vio enemigos, sintió dolor, vio la enfermedad. Y era necesario, ¿por qué? Porque mientras vivamos en este mundo, esto nosotros lo vamos a pasar. Si no, Dios no comprendería lo que realmente es el dolor, ni la tragedia, ni la muerte. Pero Jesús lo pasó realmente para dar el ejemplo de que él, a pesar de estar en este mundo, él se fortalecía su fe en Dios y su obediencia a Dios. Él estaba de parte de Dios. Por eso él vino como un niño para darnos ejemplo, para darte ejemplo a ti y a mí. Si no, los niños y los adolescentes no hubieran tenido a quien imitar. Así que nosotros no podemos decir que Dios no nos comprende, porque Dios te comprende, porque Dios pasó por lo mismo. Él tuvo una madre, él asumió su responsabilidad. Él fue padre, Jesús fue hijo, Jesús fue amigo, Jesús fue hermano y Jesús fue ciudadano. Por lo tanto, él asumió esa responsabilidad. Asumió su responsabilidad y en toda su responsabilidad, él lo que hacía era seguir a Dios, se puso del lado de Dios. No importaba las opiniones, él se mantenía del lado de Dios. Él descubría en la Biblia las grandes verdades. Él sabía que lo que enseñaban los principales judíos no era correcto. Y esas son cosas que nosotros tenemos que aprender. A tu edad, tú tienes que estudiar la Biblia y descubrir el mensaje que Dios tiene para ti. Jesús, él leía en las escrituras y en la naturaleza lo que el mensaje de Dios y pudo él asumir su responsabilidad de ser el salvador del mundo. Y ese mensaje nosotros tenemos que tomarle en cuenta. No te tienes que dejar guiar por lo que dice tu amigo o el pastor o tus padres. Tú tienes que dejarte guiar por el mensaje que Dios tiene para ti. De esa forma, Dios se acercó a su pueblo de una forma especial. Ya no lo hacía desde el cielo al pueblo de Israel. Ahora él venía a vivir con su pueblo y vivió durante 33 años, dando ejemplo a los niños, adolescentes, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres, realmente y a los líderes de hoy. Jesús habitó entre nosotros. Habitó quiere decir que colocó su carpa, puso su tabernáculo, él vino a vivir. Lo divino se hizo humano para demostrar el deseo de tener al hombre cerca, no lejos. Jesús fue amigo de todos, fue amigo de prostitutas, de soldados, de personas enfermas, de personas discriminadas, de personas ignorantes. Jesús de gente rica, de gente pobre. Jesús se hizo humano y podía comprenderlo a todos. Qué maravilloso es, ¿no? Cuando a veces nosotros discriminamos a un amigo por el color de su piel o porque su apellido no es ilustre. O discriminamos a una persona porque del país que es o nosotros discriminamos a alguien porque no habla nuestro idioma o no tiene nuestro rango social. Pero Jesús, que es el Hijo de Dios, vino a esta tierra dejando todo. Sus ángeles dejando su gloria. Jesús vino dejando todo para que realmente nosotros podamos ser salvos. Y él fue amigo de todo, de soldados, sin discriminación alcuna. En su humanidad, Jesús jamás pecó. Jesús nunca cometió un pecado porque él sabía elegir sus amistades. Sabía lo que la Biblia decía. Sabía el mensaje de Dios a través de la Biblia. Tomaba buenas decisiones. Sabía pensar. Él sabía que no podía participar de ninguna travesura. Porque iba a ser una tristeza para Dios, una tristeza para sus padres y un mal precedente en su lugar. A veces, como jóvenes, hacemos cosas sin pensarla. Nos metemos en aventuras que nos afectan toda una vida. Recuerdo, porque crecí en la iglesia adventista. Llegué a la iglesia a los cinco años. Tuve un amigo que realmente él era muy, muy este, era muy aventurero. Hacía cosas peligrosas. Y tristemente, él por hacer cosas peligrosas, un día en la moto en la que iba, se estrelló y tuvo que perder una pierna para realmente aprender la lección. Pero Jesús en su humanidad nunca pecó. Y Jesús siempre puede morar contigo porque Jesús te acepta como él. Y te llama como eres. Eres un hombre, eres una mujer. Jesús te llama como lo que eres porque somos llamados a ser amigos de Dios. Jesús es descrito como la luz del mundo. La luz de los hombres. Claro, vivimos en un mundo de oscuridad por el pecado. Cuando el hombre, Adán y Eva se comunicaban con Dios directamente y era una luz que ellos tenían en su vestimenta. Que reflejaba que ellos tenían una buena relación con Dios. Cuando el hombre, el hombre peca, cuando el hombre peca, la mujer peca, entonces se hubo una separación y el mundo se llenó de oscuridad por el pecado. Ya no pudieron ver ellos a Dios, pero Dios sí podía verlos a ellos. Entonces Dios ha querido que Jesús fuera enviado como la luz de los hombres y la verdadera luz. Es cierto, porque una luz te guía hacia Dios. Una luz siempre te va a guiar hacia 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 lo que es visible. Por lo tanto, tienes que seguir esa luz y esa luz fue Jesús. Las tinieblas no prevalecieron contra ella y Jesús ganó la batalla. Porque Jesús derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Y el único que no estaba contento con el nacimiento de Jesús fue Satanás sangre. Porque sabía ahora que el Hijo de Dios venía a reclamar esta tierra. ¿No es cierto? A mostrar el carácter de Dios y a mostrar al hombre y darle la oportunidad al hombre de poder ser salvo. Así que si tú quieres conocer cómo era Dios, tú tienes que ver a Jesús. Que Jesús realmente vino a esta tierra para morir por nosotros y vino a esta tierra para darnos ejemplos. Juan el Bautista dio testimonio de él. Él vio, había un contraste entre Jesús y la tiniebla del pecado. Jesús es la luz del mundo, es la luz que nos ilumina. También tenemos que comprender que vimos en su gloria como en el Ingenio del Padre. Que vimos el poder de Jesús. Los seres humanos pudieron tocar a Jesús. Los seres humanos pudieron escuchar a Jesús en sus palabras. La gente pudo comprender la misión de Jesús. Muchos vieron el poder de Jesús cuando él decía, Se salvo y cuando Jesús oraba por ellos. Así que pudimos ver que Dios es un ser que ama, es un ser que comprende, puede solucionar los grandes problemas. Porque mucha de la gente que vino donde Jesús tenían problemas. A pesar de tener riqueza, no podían encontrar una solución a sus problemas. Pero podían encontrar en Jesús la solución. Los milagros revelaban la gloria de Jesús. Por supuesto, Jesús hizo resucitar muerto en la multiplicación de los panes y peces. El sanamiento de los siervos. El sanamiento de los enfermos. El sanamiento de los leprosos mostraban la gloria de Dios. La palabra unigénito resalta la idea que nadie es como Jesús. Nadie es como Jesús. Así que el unigénito Hijo de Dios que estaba en el seno del Padre, se dio a conocer. Jesús vino para interpretar, revelar al Padre. Cuando tú ves a Jesús, cuando tú ves el amor de Jesús, cuando tú escuchas lo que Jesús dice, cuando tú escuchas la actitud de Jesús frente a diferentes circunstancias, tú puedes comprender cómo es el Padre. Así que Dios perdona, Jesús ama, Dios ama, Dios crea, Dios destruye, Dios da oportunidades, y Dios te da la Biblia, y Dios es amor. En esta primera lección tenemos que descubrir cómo es Jesús. Cómo es Jesús. Para los católicos, Jesús quedó como un bebé. Y cada Navidad lo recuerdan siempre como un bebé. Pero hay que verlo desde otra perspectiva. Tú tienes que verlo desde una perspectiva que ese niño que nace en Belén, realmente nos muestra el poder de Dios, el amor de Dios, el carácter de Dios, el deseo de Dios de buscarlo. ¿Cierto? Porque Dios hubiera dicho, ok, este planeta se rebeló contra mí, yo lo puedo destruir. Y porque tengo otros planetas. Pero Dios no pensó así. Dios amaba al hombre, ama lo que él crea, por lo tanto envió a su Hijo a morir por nosotros. Por lo tanto, Jesús es la luz, esa esperanza que tenemos de la salvación, que lo logró a través de la muerte en la cruz. Jesús fue humano, Jesús sintió, Jesús sabe lo que tú pasas, Jesús sabe de las tentaciones que tú tienes, Jesús sabe de los padecimientos, de la angustia, el hambre, la enfermedad, el dolor, la tragedia, porque Jesús estuvo en esta tierra y pasó con él. Jesús no es una persona que no ha pasado por esa experiencia. Jesús es Dios, lo ha sido siempre, a diferencia de los testigos de Jehová que dicen de que él fue un ser creado, Jesús ha existido siempre por la eternidad. Jesús no es nuestra acción, nuestra manera de vivir. Y acuérdate siempre que Jesús es divino y humano. Él nació con la naturaleza de Adán. Es decir, era una persona impecable, una persona que nunca cometió un pecado, ni uno solo. Y vino a reflejar que el que no ama no ha conocido a Dios porque es amor. En otras palabras, Dios es amor. Y Jesús al nacer, nace como un bebé indefenible. Un bebé normal. No había poder en ese bebé, pero los ángeles lo protegieron, ¿cierto? Porque Satanás intentó matarlo a través de Herodes, pero Dios subió proteger a Jesús y cumplir su misión. Acuérdate que la experiencia del nacimiento de Jesús es un tema de estudio. No solamente para nosotros, sino para el universo entero. Acuérdate que todo el universo no sabía lo que era el pecado. Satanás ofrecía un mundo mejor que el de Dios. Por lo tanto, ya no sabía más que el del gobierno de Dios. Pero cuando vieron a Jesús morir en la cruz, comprendieron que el verdadero amor es el que Dios nos da. El verdadero amor, el verdadero quien nos ama es Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que realmente estudiar lo que la Biblia dice. Descubre en Dios, en Jesús, cómo es Dios. Y entonces tú podrás comprender que Dios es un Dios de amor, es un Dios eterno, ofrece su salvación, ofrece, ofrece guiar tus pasos, ofrece realmente comprender, realmente, comprender realmente que tú hay una misión. Cuando Jesús estuvo en este mundo, realmente nos muestra que realmente Él nos envía ahora a hacer el trabajo que Jesús hacía en esta tierra. Que es de anunciar al mundo que Dios viene pronto. Entonces, esa es la misión que tú tienes que entenderla y aceptarla. Y es un punto muy importante para tener en cuenta que cuando Jesús viene a nacer para nosotros, nos da vida. Porque ahora sí, todo el universo entero, todo el universo entero, durante 33 años estuvieron mirando lo que sucedía aquí con Jesús en esta tierra. Cuando Jesús muere en la cruz, el universo entero pudo comprender que Dios es amor, que Dios es amor. Dios se ha comunicado con nosotros a través de diferentes medios, la Biblia, a través de la ley de Dios, a través del sábado, a través de la creación, la creación te muestra cómo es Dios, pero allí le arruinó el hermoso mundo de Dios. Así que Jesús es el mensaje viviente. Jesús vino a darnos un mensaje y también nos dio un trabajo. El trabajo que Él nos ha dado es que anuncies al mundo que Jesús viene pronto. Que Dios nos dio la oportunidad de ser salvos y gracias a su amor y porque realmente Él quiere destruir este mundo de pecado. Y es lo que estamos pasando nosotros, es una prueba de que realmente lo que se viene, lo cierto, lo que se viene va a ser más difícil. Porque el mundo entero tendrá que tomar una decisión entre obedecer a Dios o obedecer las leyes humanas. Pero tú eres llamado hoy día a asumir esa responsabilidad. Anda por todo el mundo y predica que Jesús viene pronto. Predica que hay una ley que guardar. Un día santo que tenemos que obedecer y que este no es nuestro mundo. Porque mientras vivamos en este mundo vamos a tener dolor, enfermedad, tragedia, pecado. Siempre van a tocar a nuestra puerta las epidemias, las enfermedades, la muerte misma. Pero nosotros podemos realmente comprender que al presentar a Jesús, presentamos a Dios porque ahora sí lo podemos conocer. Queridos juveniles, queridos adolescentes, queremos decirles que ahora que tú sabes cuál es el significado real de Jesús, tienes que entender también que Jesús vino a esta tierra para darnos ejemplos a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Así que si tú quieres realmente triunfar en esta vida, no lo vas a hacer con los títulos universitarios que tú puedes obtener. Lo vas a hacer si realmente eres un hijo, una hija de Dios, porque al aceptar a Jesús como nuestro padre, nos convertimos en embajadores del cielo ante tu familia, ante tus amigos, ante tu comunidad y ante el mundo entero. Eres llamado entonces a compartir el mensaje de Dios, que Dios es amor y que Jesús viene pronto. Que Dios me lo bendiga y empecemos el año 2021 estudiando la Biblia y descubriendo lo que Dios tiene en esos mensajes maravillosos. Ora, canta, asista a tu iglesia, pero sobre todo asume tu responsabilidad de contarle a otros que Jesús viene pronto. Gracias.